El PRD es el heredero, por lo menos en materia de registro electoral, de una organización muy extraña que quiso lograr lo que al final se logró con el PRD, que fue aglutinar, reunir bajo un solo membrete a todas las organizaciones importantes de la izquierda mexicana. Eso se llamó el Partido Socialista Unificado de México. Y ahí cabía todo, ¿no? Era como un perol de esos en los que las brujas hacen fórmulas milagrosas, mágicas para hechizos y póngale unas patas de araña y unas alas de mosca, una cola de lagartija, dos kilos de marihuana, cuatro litros de tequila, échele las sobras completas de José Revueltas, póngalo a hervir, píntelo, despíntelo. El resultado fue el PRD, una agrupación de organizaciones políticas que aparentemente todas buscaban la misma finalidad, pero que en el camino de sus divergencias y de sus diferencias se fueron erosionando hasta convertirse en un amasijo, en un masacote, en un muégano de tribus pendencieras que más que querer ir juntas a un lugar, trataban de llegar primero que a los otros y quedarse con una mayor dosis del control político del partido. Es un partido que yo diría único en la historia de la política, por lo menos mexicana, no me voy a ir con el resto del mundo, en el que todo aquel que llegó a presidir el partido de la revolución democrática, se salió. Es una cosa impresionante. Se salió Cuauhtémoc, se salió Andrés Manuel, se salió Porfirio Muñoz Ledo, se salió Rosario Robles, se salió Alejandro Encinas, se salió Carlos Navarrete. Entonces, ¿qué tiene el PRD? ¿Cuál es la sustancia ponzoñosa que lo corroe? Yo no sé si es la envidia, la impreparación de sus cuadros o el inmediatismo de la ganancia política repentina y a toda costa. El PRD logró, y hasta ahora lo tiene, el control de la ciudad más grande del mundo. ciudad que solamente mejoró en lo conceptual, pero no mejoró ni en lo habitacional ni en lo funcional. La administración del PRD no hizo nada por transformar la realidad de México a partir de transformar la realidad de la Ciudad de México. Ni siquiera este último intento de constitución es una obra pura del PRD. Ya vemos ahora cómo todos que están colgando del asunto y cómo hasta el PAN sale diciendo que el PAN está liquidado en esta ciudad, como está liquidado en el PRI. Pero el Partido de la Revolución Democrática ha tenido una vida caudillesca. ¿Por qué? Porque uno de sus expresidentes fue tres veces candidato a la presidencia de la República y el otro fue dos veces candidato a la presidencia. Y en esa avaricia de la representación y de la oportunidad de llegar al cargo máximo del poder ejecutivo en un país presidencialista, que es llegar al cargo máximo de la política nacional, nunca quisieron soltar. No aflojaron, no quisieron crear cuadros y lo más que hicieron fue convertir a los viejos porros en sus sirvientes, en sus mayordomos, en sus franleros o en sus choferes, sus encargados de estanquillo. Esos son los jóvenes y se les da chance de una delegación para que después de rindan cuentas a la tribu.